Con ustedes, Jason Manuel Muy buena noche, muy buena noche ¡Feliz cumpleaños, Arturo Velázquez! Vamos a cantarlo así, dice sí Y me lo he dicho una y otra vez Sé que las cosas tienen que cambiar Porque este mundo todavía no sé Si es que te importa, todo te da igual Y yo que trato siempre de acercarme De contenerme o mantener la calma Porque entiendo que somos humanos Y nadie tiene la verdad en sus manos Así que trato no tocar el fondo Por precaución Guantes de seda para no arayarte Del corazón Callarme cuando a veces tengo ganas De reventar Pero el silencio sería más inmenso Vamos a cantarlo fuerte como dice Si tú no estás con Fuerte Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré? Si tú no estás aquí Y me lo he dicho una y otra vez Sé que las cosas tienen que cambiar Y mientras tanto yo me gobo el coco Y tú que dices que no es importante Que hay otras cosas que valoran más Pero lo siento soy así de basado Y mis ojos son bastante cortos Así que espero que ve de luz verde Para cruzar Y demótrate que no soy de piedra Y no soy de piedra Todo es verdad Que de lo nuestro me preocupa todo Lo sabes bien Y que sin ti sería que es imposible Vamos a cantarlo fuerte otra vez como dice Si tú no estás mi vida yo no sé ¿Qué haré? ¿Qué haré? Si tú no estás aquí Y ahora no, no puede ser, no puedo seguir escondiéndose Detrás del mismo escudo, y la garganta con el monudo Y ahora no, no puede ser, capaz que se termine todo Y no estás seguro, si salta de este muro si no estás Que viva la soltería Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti Buscando tu perfume y tus besos, sin ti no puedo vivir Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti El silencio sería más intenso si no estás con todo tu cuerpo ¡Vamos! ¡Gózalo! Si tú no estás, mi vida se me va, se me va detrás de ti Ay, yo no sé, ¿qué haré si tú no estás aquí?